¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Ustedes me ven con estos pelos? El video comienza así Bueno, por parte Nos vamos a mudar Para otra ciudad Y bueno Vamos a compartir el proceso ¿Qué es esto? Y más adelante hablamos un poquito ¿Por qué? ¿Por qué? Y etcétera y todo Entonces ahora estoy recogiendo Esta maleta, mira ahora todo está regado Pero como se entiende estamos recogiendo Aquí lo que puse fue Toda la ropa, toda la ropita Me quedan cositas Por organizar Esto es solo de bolso, que voy a tener que dejar algunos bolsos Porque no puedo con tanto Ni con tantas cosas Pero bueno, los que sí me regalaron Yo no los dejo Entonces, cierra la puerta, por favor En eso estamos Bueno, me estoy comiendo las uñas Estoy nerviosa Es un proceso de nerviosismo De ansiedad De qué va a pasar De Dios, ayúdanos, por favor Que todo salga bien, Señor, por favor Es un proceso así No me van a ganar ni recoger Y bueno En ese proceso estamos Laser fue a poner dinero en la tarjeta Porque una persona desde allá nos va a ayudar Con el tema de recoger la llave de la renta Y pues vamos a pagar ya la renta hoy Dios mediante ya Y recogen la llave Entonces, ¿cuándo nos vamos? Todavía no tenemos incertidumbre de qué día nos vamos Me da muchísima pena Porque no Es algo que no No hemos comentado en ningún lugar Todavía En el sentido de que A veces es mejor no comentar las cosas Hasta que se den Por lo menos mi forma de pensar Ayúdame Estoy nerviosa Estoy nerviosa Lo mejor es que van a seguir viendo mi vida normal, ¿no? Lo mejor no Lo que van a ver Mi vida normal Hasta que llegue el día, ¿no? De lo que hago día a día Aunque no sé Si me pierdo algunos días Ya ustedes saben que estoy de vieja Aunque pienso no perderme Este video lo van a ver ya Cuando estemos allá Dios mediante Todo salga bien Señor Padre Todo poderoso Dios me ayude Hay cosas que no se pueden decir en internet El que sabe, sabe El que entendió, entendió Cosas que no se pueden decir Pero el nivel de nerviosismo que uno tiene Pero bueno Siempre tirando para adelante Intentando estar mejor Intentando que Vaya Mejores condiciones Mejor salario Y otros factores Que no se puede contar tampoco Porque a veces no todo se puede contar Y hay cosas que es mejor Ni contarla Y pues Nada Ya Allí estuve viendo la guardería La guardería Valen igualito que aquí 12, 14, 15 ¿Qué es lo que yo estoy planeando? Ahora no Cuando lleguemos el primer menos El otro Para estabilizarnos Ay, por familia Por favor Se lo agradezco muchísimo De verdad Déjame peinarme Bueno Agradeceríamos muchísimo Por favor Todo va a estar bien Que vean los anuncios Por favor Vean los anuncios Por favor De verdad Se los agradezco muchísimo Porque es la forma De momento De yo poder ayudar A mi esposo A pagarle algo Melody Vamos a ponerlo en la guardería ¿Qué es lo que tenemos? Pense que me llama Laser Como les estaba diciendo Que ni me acuerdo De lo que les estaba diciendo Son momentos de verdad Que me ponen así, ¿no? Cambios Cambios en la vida Empezar de cero Yo no me considero Que estemos empezando De cero otra vez Porque cuando tú Sabes comunicarte Por lo menos Melody Inicia Que te puedas comunicar Que por lo menos Vayas con el primer mes De renta ¿Sabes? Y así No nos No nos Papá Y papá Perfecta yo Esta es una niña bendecida Ella es bendecida Desde que estaba En mi vientre La verdad Dios la ha bendecido Grandemente Yo te amo Fía Yo también te amo Usted es una niña bendecida ¿Viste? Dios te ama mucho ¿Tú lo sabes Que Dios te ama? Sí Dios Que está ahí en el cielo Y todo lo mira Dios Que es bueno Te ama mucho Sí Por eso Él va a permitir Que estemos bien vistos Porque Él nos cuida siempre A ti A papá A mamá Sí Dios es lindo Y nos ama David no David ¿Es lo que estás diciendo? Déjame conversar aquí Con la familia No 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 Hay que estabilizarnos Pero ella va para su guardería Tengo pensado ponerla en un grupo De mediodía No tener a la niña el día entero en la guardería Por gusto Porque ya después lo que hace es dormir No sé qué Yo creo Yo quiero que ella vaya por la mañana Que interactúe con los niños Si van a dar alguna clase de pintura De lo que den Que ella esté ahí De lo contrario Ponerla solo tres veces a la semana Que se quede el día entero Solo tres veces Niercia No me toques el tejido Y esa es una opción Y lo otro que quiero hacer Es ponerla más bien en clases Por ejemplo De gimnasia De Gimnasia Pintura Y cosas así Porque ella no va a perder el contacto con los niños Ella lo necesita Y bueno Primero vamos a ubicarnos Pero ella va a su escuela De que va Va A su día Quizás Y va a ir a todo Porque esa es una niña bendecida Y estamos luchando para eso Me duele el estómago Me pongo nerviosa y me ataca el estómago Aquí Me da dolor en la boca del estómago Tengo ansiedad O sea estoy Así Nada Le hice el fa poner dinero ahora en la tarjeta Para pagar la renta y eso ya Dios mediante Dios mío Que todo va a salir bien señor Porque Voy a recoger Voy a recoger un poquitico más No voy a dejar mi ropa atrás Como la otra vez que dejé muchas cosas No quiero llegar otra vez sin nada Agradezco mucho La persona que nos ayudó cuando llegamos aquí Muchas de las cosas que tengo ya me las dio Y con ellas voy a seguir para allá Y de ahí para donde sea No para donde sea No para allá Para donde vamos Aquí está para donde vamos Mamá Me voy Me voy He hablado bastante Se darán cuenta que estoy nerviosa Este video va a sí mismo Despeinada Con mis manchas negras Pero lo importante no es eso Lo importante es Pues comunicarles Por favor vean los anuncios Que eso me va a ayudar muchísimo Sobre todo con el tema De la niña Y yo sé que esa no es responsabilidad De ustedes Es responsabilidad nuestra Como padre Pero si Vaya Si le Apreciaríamos mucho Si nos ayudan Viendo los anuncios Se los agradeceríamos De todo corazón Y bueno Me voy Bueno familia Pero aquí estoy recogiendo Los zapatos Cosas que no me voy a llevar Se las voy a dejar A mi vecina Para que ella se los dé Se los done A otro niño Yo a veces le doy cosas Y ella se las regala A otra persona Ay que linda Tengo estas cejas Bueno Estos zapaticos Que se los regalaron A la niña Ustedes se acuerdan Verdad Cuando vinimos Estos si me los llevo Están nuevecitos Y ya son sus zapatos Del invierno Me quería llevar Algunos zapatos altos Que tenía Pero la verdad No me los voy a poder llevar Porque no puedo Cargar con tanto Aunque quiera Y los zapatos También se me han raspado Bastante Soy un poquito Un poquito Pero todo eso También se lo voy a poner A la vecina Dentro de la bolsa Que llegó la hice Ya por aquí de noche Ya vamos a acostarnos Ya gracias a Dios Pudimos pagar la renta Gracias a Dios Y que puso una persona Una vez más En nuestro camino Para ayudarnos Una persona Que nos ayudó Y fue a recoger La llave A casa de la dueña Estoy muy feliz Por eso Gracias a Dios De verdad Y ahora Solo falta Pues el otro paso Es irnos Es irnos No sabemos exactamente Hoy que día nos vamos La realidad Tenemos que esperar A que nos avise La persona Que nos va A llevar Déjenme limpiar la cámara La persona Que nos va a llevar Y bueno Y bueno Nada De momento Eso Entonces Sigan viendo Voy a hacer Este video Por capítulo Paso Paso Y aquí Estuve armando Una maleta Esta fue la maleta No sé si se acuerdan Cuando estábamos En San Petersburgo Que compramos De segunda mano Pues aquí está Y otra Que Natacha Nos regaló Cuando nos fuimos A San Petersburgo La maleta Aquella La vamos a No, no, no Mira Sarto Échalo para acá Y bueno Nada Déjenme acostarme Un minuto Le vamos a ir avisando Paso a paso Lo que vayamos haciendo Y como les comenté Si ya están viendo Este video Es porque Dios mediante Ya estamos En nuestro destino Que lo sabrán Bueno En el próximo video O más adelante Todavía no les puedo contar Hasta que ya no estemos En el lugar Como también les comenté No se lo he podido decir A nadie Solo lo saben Actualmente Tres personas Cuatro personas Contando No, cinco personas Lo sabe mamá Lo sabe una persona Que es como Nuestra familia Lo sabe Una amiga Pues por tres Lo sabe también La persona Que nos ayudó Con la renta ¿No? Que recogió la llave Cuatro Y lo sabe La persona Que nos va a llevar No sé si me volvió Con un número Espérense Bueno en fin No sé Esas personas Que les mencioné Lo sabe Y la persona Que nos va a llevar Que solo estamos En espera Hay cosas Que no me puedo llevar Como la Espérense Como la máquina De coser Él realmente No es que no pueda Porque en el transporte Que nos vamos Quizás si podamos Pero realmente No quiero Cuando vamos En un lugar pequeño Y no quiero La verdad Se ir cargando Con cosas Tampoco es algo Que me haga sentir triste Porque no Me di cuenta Que coser No es mucho Lo mío Pero bueno Estoy pensando En regalarle La máquina A una persona Que se lo merece Si la quiere ¿No? Yo se lo propuse A A una amiga Y esa amiga Después se arrepintió Y realmente Ella casi no la va a usar Pero hay una persona Que fue la que me regaló Algunas cositas Algunos vestidos Y eso Que yo les comenté Que es una señora mayor Y ella sí Le puede dar buen uso Y la puede usar Entonces yo Le voy a escribir hoy Para que Le lleve Ay Me duele la cabeza Espero que todo salga bien Ya me llegué todo Dice que a ella le duele todo No he podido dormir No puedo dormir Me duele la cabeza Me duele la boca El estómago Estoy nerviosa Tengo muchas dudas No dudas Si no Tengo muchas cosas En mi mente De verdad Es mucho 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 pensamiento Mucha euforia Muchas cosas Qué malo es eso Dios mío Señor Paciencia La cabeza me quiere reventar Son muchas Muchas cosas En riesgo Muchas Siempre intentando Estar mejor Sobre todo Por Melody ¿No? En un lugar mejor Poco a poco Ok Laser Un trabajo mejor Ay señor Que mal me siento Como quisiera Transportarme así Dios mío Me duele la cabeza No sé Mañana nos vemos No sé No sé Gracias.